Bueno señores, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Dark Souls Tuve un problemilla en la partida Y tuve que matar al jefe Al jefe este cabrón Que lo maté aquí con un compañero con el plus Que me pillé el plus y digo bueno Pues nada, resulta que al final se me ha jodido la partida Menos mal que tenía guardado una del pendrive de antes He llegado hasta el jefe y lo he matado yo solo Porque no había nadie ahora para invocar Al final lo he matado yo solo Yo me he pillado el plus porque no podía con el hijo de puta Y ahora la primera yo solo lo he matado Pero es que es un problema que tuve Porque yo estaba luchando contra el jefe Y no me acordaba que no había usado el asco Y tenía poca vida, un paragon ahora Y me mataba, me mataba por un poco Me mataba por un poco y mira Joguera y luego hoguera Oh, que mensaje más gracioso Tío Boquetón Vale, eso es un cortacamino Está muerto, ¿verdad? Sí, ¿no? Espada gemela de Gothra Has usado llave del gran archivo Vale, gran archivo Acaban de matar a uno que está Coño Tío Vale, no lo puedo matar, se va Vale 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 No Es que se cae, tío ¿Qué? ¿Qué? Hostia puta, tío Tío Hostia puta Escamita buena Vale Ah, mira, ahí es un Un hal ¿Qué hay aquí? ¿Un caballero? Unos mongolos, tío Yo también tengo dos cojones Me pongo A equiparme Coño Blar o la flecha Me pongo a equiparme el arco Tiene la cabeza ahí Tío, ¿por qué tiene una cara tan asquerosa? ¡Qué grima, tío! Muérete, cabrón Cara asquerosa, tío Tiene toda la cara al pie de otro Un trozo de titanita ¡Eh! ¿Eso qué es? Venga ya Pero Enano este coñón, tío Hacha de esclavitud El puto enano coñón Cago en la puta Madre que te ha parido Nano coñón Hijos de puta Escamar de titanita Poder saltar aquí ¡Eh! Vale, hijo de puta, tío ¿Me está troleando o qué, tío? ¿Le doy para correr? ¿Para qué se echa para atrás Y le estoy dando el botón de correr? Tío, le estoy dando el botón de correr ¡Mira, mira, 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 mira! No me deja, tío Me ha quitado toda la puta vida ahí ¡Cojones, tío! ¡Ay! 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 Lo que he visto ahí No vas a ver a la vuelta No eres muy tonto para la vuelta No vas a ver a la vuelta, ¿no, tonto? No, que va No, que va, tío ¿O sí? Sí que él sabe a la vuelta, tío ¿Y aquí vas a ver a la vuelta? ¿O no? ¡No! Eres tonto, chaval ¡Venga, asomate, asomate, asomate! ¡Asomate, tío! ¡Que no me atrevo a bajar! ¡Sal! Tío, que era un horror Ahí te va a quedar, ¿no, maricón? Me he equivocado, tío ¡Venga, ya, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, le queda un toque! ¡Muerte, hijo de puta! Grevas de caballero de Lodrig Vale Después mete las grevas Por el boquete Lo que viene siendo Todo el boquete del culo Tengo ya esa armadura Ya más repetida Al principio me costó Pero luego me sale Aquí han matado, tío Mira, 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 mira ¡Que te caiga! ¡Que te muera! Criatura Del demonio Criatura Me cago En Satanás Bendito Pajado del cielo Y resucitado Estoy escuchando yo Muchos bichos, ¿eh? Muchos lagartos De esos de cristal Cabronazo Dios de la gran puta ¿Dónde está el puto mago De los huevos, tío? El puto mago, cabrón Me está troleando El lioputa Por ahí tiene que estar arriba Esta mierda Ni la he cogido, tío Esta puta mierda ¿Qué? ¿Dónde vas, chaval De la peca? Chavalote, tío ¿Dónde vas, chavalote? Ya tengo 20.000 almas En un momento Ahora para que me maten Vamos a ver ¿Qué es lo que había aquí? ¿Dónde estaba el caballero Slothric? Lagartito ¿O no hay Lagartito? ¿Hay? Venga, un tío del techo, ¿no? No No hay tío del techo No hay tío del techo Bueno Estoy escuchando Un lagarto de cristal Ahí dentro No Esta que es la zona De los cristaleros ¿O qué, tío? Hay dos ¿Cómo lo hacemos, tío? Me cago Me cago Me cago en vuestra puta madre, tío Me cago en vuestra puta Man Zorra de madre, tío Vuestra puta madre, tío Hijo de puta Esto es una trampa, tío Espera Vale, vale, vale ¿Y qué hago ahí? No se puede No se lee nada No se puede Hacerle nada A la puta madre Que te parió, tío La puta madre Que te parió Hijo de puta, tío Me quiere trolear Que han matado a uno Matarse un normal este Venga, mira Venga, venga, ya Venga, ya Venga, ya Mañana me lo cuentas, tío Tú Antorcha humana Vamos a gastar un de estos Marbote, tío Marbote, tío Antes de esto Antes de esto De los juegos ¿Qué? Es como llego, tío Mira, con un arco Podría Con cuidado A ver Tío Toma por culo, tío Es cama de titanita Te han dado por el culo, tío Te han dado por el puto Ojal ¿Dónde está el puto? Coño, que me ha asustado, tío ¡Ey! Echa al mago arriba El mismo puto, tío ¿Esto para qué? Mira Cabrones Hijos de puta Coño, verga Tío Tío, hijo de puta Hijo de puta Madre de diola Que están liando ahí El hijo puta este ¿Qué enemigo estás, cabrón? Tío Puto cabrón Hijo de puta, tío Maricón este Maricón este, tío Qué asco de ruido ¿Cómo le han podido poner ese ruido tan asqueroso? ¿Estás aquí arriba, hijo de puta? Míralo, míralo, míralo No se puede matar ¿Cómo mato yo al cabrón? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hijos de puta Esto es una puta locura, tío Esto es una puta locura Esto es una puta locura esta pantalla, tío En serio, Dios mío, mi vida, tío ¿Por qué dais tanto por culo? Tío, ¿por qué dais tanto por culo? Maguito de los cojones Asqueroso Cabrón Hijo de puta Tío Tío, que es que Me están reventando Unos putos enanos de mierda Golum, hijos de puta ¡Ah! ¿Qué haces? Mejor de puta Cobrón Tío, 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 tío Me dice Me dice Vale, hijo de puta El mago de mierda Este cabrón Te ando un por saco Que no vea, tío Que no le doy Nada, no le puedo dar ahí, tío No le puedo dar al hijo de puta Me cago en la puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto nano, tío? Míralo, el cabrón La puta madre que está parido, tío Será hijo de puta Venga, enterito me lo como Ya lo sé Tío No se muere el cabrón, eh Desgraciado, asqueroso Mira que hace impósima, tío Me está mareando El hijo de puta, tío Me está mareando Me está mareando Me ha aparecido Me está mareando Quiere morir ya, tío Hijo de puta No, muere Muere ya Asqueroso Mira, habré un toque más, tío Muere Muere ya Hijo de puta, tío Hijo de puta Si me no ha soltado nada Pergamino de cristal Menos más, tío Puto cabrón Hijo de... Pfff Hijo de puta, tío Me ha dejado temblando, tío Cabrón de mierda Es para acabar todo Venga, 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 venga Metralleta, tío Tío Tío, el metrallete este Venga ya, venga ya Tío, venga ya Venga ya, venga ya Dame más, dame más, dame más Joder, tío Venga ya, tío Matrix Matrix, tío Matrix En un momento Todas las cosas que te hacen Los hijos de puta Esto Titanita centellante Me están dando ahora Hasta en el canal Venga, venga, venga Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder Joder, joder 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 Me cago en tus muertos, tío Me cago en tus muertos Tío En un puto momento Dios Qué asco, tío Qué puto asco De Qué puta mierda se puede hacer Contra esa basura, tío Es que Ya no saben qué inventarte Para poder matarte Eso es súper injusto Es que Pero es que ¿Qué hago yo para matar esa mierda? Joder, tío Qué asquero Es repulsivo, tío Es repulsivo Es repulsivo, tío Es repulsivo, tío Es repulsivo, tío En serio Qué asco Qué asco, tío Eso no es difícil Eso no es difícil Eso es dar por culo Ellos saben qué es dar por culo, tío Esas dificultades Que eso es asco Qué rabia Qué puta rabia, tío Qué puta rabia de mierda Yo flipo, tío Me están dando por culo hoy, tío Me están dando por culo hoy No por culo, tío Joder Qué jodla puta madre Coda pario, tío Asquerosos Haciendo unos flechazos Hasta que os reventéis Y echéis las trepas por ahí Mejor matarlo a flechazo y yo mira, más jodido más jodido el puto candelabro tío, puto candelabro de mierda me cago en la puta madre si es que quito más casi con la flecha me canso menos casi que quito más con la puta flecha esta de mierda me han matado, ¿dónde está mi puta sal? tío, 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 tío no ve todo lo que te suelta en un momento, ¿eh? a tomar por culo, tío no me han matado arriba era ya es que ni me acuerdo, tío ya no me acuerdo esta mierda ¿qué hago contra esta mierda, tío? ¿qué hago? ¿qué? ¿qué puta ¿qué puta mierda hago? es que no sé es que no sé qué hace ya y arriba el otro dando calor arriba el otro dando calor del bueno, tío quita ya la maldición de los huevos, tío aquí que sale de hasta el espíritu santo, tío me cago me cago en la puta madre que te ha parido, tío me cago en la puta madre que te ha parido cojones toca los huevos, tío que no me fío de esta gente ni un pelo lo ve lo sabía, tío es que no es que no, tío es que no es que no, tío es que son unos putos trolls son unos putos trolls, tío ¿qué es? ¿una gárgola? ¿qué es? que yo ni he visto ya ni qué era ¿es eso de ahí? es que la verdad ni un genio no está tío me va a matar me va a matar y todo me va a matar ahora me va a trolear si, hasta cuando te enfadas mejor no voy a este juego joder, tío mira que mi vida de la tontería le mete cuatro espadazos porque es que si no estoy tocando los huevos uy, que me caigo uy, que me caigo, tío es que encima te caes, tío se pone en el hueco el cabrón será hijo de la gran hijo de la gran, tío hijo de la gran me escondo aquí más homoflechazo más homoflechazo bueno, ahora veré ¿en serio? ¿en serio que hay otro? venga ya toma toma por culo, tío venga ya toca los huevos, Manuel tío, tócate los cojones tócate los cojones ahora hay otro hijo de puta ahí un trozo de titanita en serio ¿en serio? ¿tanto rollo para esto? venga, atraviesa la pared me cago un tubo muerto un tubo muerto atravesando la pared gorda un pedazo de un pedazo de torre no un muro un pedazo de torre ¿eh? ¿eh? ahora ya aquí no puede pasar, ¿no? ¿pero esto qué es? ¿cómo? ¿pero? ¿cómo puede atravesar? ¿pero cómo atraviesa desde ahí aquí? ¿cómo? 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 quiero que me expliquen cómo hace eso, tío vale, no le podan no puedo darle ¿o qué? no le puedo dar encima él atraviesa él atraviesa de ahí, tío él atraviesa con la lanza yo no le doy cargado uno yo voy a perder el otro que tiene que estar por aquí ¿dónde está? ¿que se ha caído o qué? no se puede no se puede haber caído no no me quiero yo que se haya caído el hijo puta se ha caído o qué o es eso de ahí es eso de ahí ese hijo puta que está ahí, ¿no? ha matado al otro y se ha metido ahí para me saldrá el hijo puta otra vez me cago con Dios esto es chungo, ¿eh? no no Los voy a matar yo Tío Hijo de puta Me quedan poca Poca Tío Me voy a joder Todas las flechas Y nos vais a morir Se han matado Entre ellos o qué Va por culo Mira, mira El hijo de puta Tío Se va Se va El maricón Está aquí Estoy escuchando ¿Qué dice esto? Ceniza a ombrar delante Solo cuidado con golpear Ah, porque te golpearán Para tirarte abajo o algo Pero es que aquí también hay otra cosa Me cago Me cago Tío ¿Pero esto qué es? ¿Cuántas de estas hay, tío? De mierda Me cago en vuestra puta madre, tío Dejarme ya vivir, por favor Dejarme ya tranquilo Cojones ¿Dónde estaba la mierda esa, tío? Cabía por aquí algo Joder Dos más ¿Cómo mato yo dos? Si me cago a una aquí de milagro Haciéndole trampa Saltando de aquí para abajo Y dándole la cabeza Aquí me subí ahí Pum Le dame un golpe a abajo Que mira Tío Qué hija de puta Se pone en el borde Para que me caiga Se pone en el borde Aquí vamos a tirar jugando al gato y al ratón Tordía Tordía jugando al gato y al ratón ¿Ves ahí? Es que me cago en la puta madre Ahí te va a quedar, cabrón Por listo Que eres muy listo Eres tú muy listo Ahí te queda Y ahora yo a ver Qué voy a hacer por aquí Bueno, yo también aquí de listo Y me van a dar Me van a darme más tarifas Cuidado con emboscada En resumen Cuidado con trío Otra vez la gárgola, tío Pues Mira, aquí hay una puerta Aquí han matado ya uno Se ha muerto ahí Pues yo voy a espiar antes por aquí Está todo cerrado Pero antes de salir al balcón Voy a seguir por el otro lado Meter la cabeza al lacer ¿Para qué? ¿Para qué pasará? ¿No me atacan o qué? ¿Para qué vale? Meter la cabeza al lacer A ti Vale Vista magnífica Ya está No hay nada más Asco a ti Vale Entonces aquí no hay nada El paisaje está guapo Pero qué ¿Y la cabeza está de cera ¿Va a lo de la para algo o qué? ¿Algún truquillo? Sé que va a ir clavado El shalá ¿Se va a ir clavado? Cuatro y dos Me cago en la puta Ya he visto yo Cuidado con los tres Me cago en la puta Viene el otro también Esto es Tío, vienen los tres a la vez ¿Cómo hago yo para matar a los tres hijos de puta? Esto a la vez No sé yo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero bueno Pero no vienen Que es que se quedan ahora parados Tío Y para acá Venga, pero que rápido Se ha dado la vuelta Me mata Me mata Hijo de puta Hostia, le ha gastado un estude Juntamente, tío Me cago en la puta Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Me queda uno, tío El mago, cabrón Que va a atravesar la pared El hijo de puta, tío Escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme Escóndeme, ve para allá Me voy a tocar los huevos, tío Ufff Maricón, tío Pues el último Mira, esto que es Caen del techo, tío A ver El hijo de puta, tío Vale Este no me ha dejado nada Que he matado Me ha dejado nada, tío Me ha dejado nada Este está chupado Este es un mierda Asqueroso, tío Este es un mierda Ahí te queda, tío Mierda Bastante cristal de sabio O ni Kiri o ni Conchi Puta madre, tío Ah, habilidad Ah, mira Hoguera, por favor Por favor Que estoy temblando, tío Aquí no No, por tanto Retrocede Cuidado con el mecanismo Cate los huevos Cuidado con el mecanismo Me quieren estafa, tío Vamos a gastar almitas Vamos a gastar almitas Almitas Vamos a gastar a los Montón de pino de carbón Un montón Pequeño de resina De pino de carbón Tengo que comprar flecha Tengo que subir de nivel Subir de nivel Vale Vale Nos piden 40.000 Destreza Venga Venga Vale Y Y creo que he cogido Almas Una sola Ah, no, tengo ahí otro Porque creo que Podré subir otro nivel Hay que aprovechar Ya Las armas Muy bien Voy a 40 Dios Subir de nivel Que puedo subir dos niveles Más, eh Más, eh No Por poco, tío Pero A ver Tengo un alma De un bicho Este Asesino de dragones Que me parece que solo me da su escudo Y su espada Si lo uso ¿Cuántas almas me dará? Es que yo no quiero ni su escudo Ni su espada 15.000 Almas Bueno, yo no quería ni su escudo Ni su espada Me da igual Subir de nivel Otro nivel Venga Destreza Vale Y con lo que me sobra Con lo que me sobra Vamos a comprar Unas flechitas Flechitas Vale Y A ver Que podemos reforzar Aquí Candelero de Rudit Tócate los huevos Espada recta De Anri Titanita Centelleantes Cuatro De Doce Escamas De Titanita Espada De Estora Trozo De Titanita Subo Trozo De Titanita Subo Loza De Titanita No vi lo que quita esto No Tengo el ranking A en fuerza 244 Más 171 Escama de Titanita Escama de Titanita Titanita Centelleante Centelleante Aumentar No 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 Me quedan 10.000 Almas Bueno Son 10.000 Vámonos Gran archivo No Si Ahora tenemos que ir Para la derecha Para arriba Vale De puta madre De puta madre Me haría faltar el anillo este Que te dan Para que no te quiten Las armas Bueno 10.000 Tampoco Matar dos bichos De esta zona Dos o tres Te dan 10.000 Que yo no entiendo Por qué un alma De un jefazo Te da solo 15.000 Almas Nada más Pero bueno Por aquí Oh Me quería que no iba a funcionar Ahora esto Me quería que no iba a funcionar Hora de lágrimas Hora de lágrimas Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puta mierda? Hay una marca Si hay alguna troleada ¿No? A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Intenta apuñalar Por la espalda Intenta piromancia Chungo, chungo Aquí estoy viendo Muchos muertos ¿Eh? ¡Oh! ¡What the fuck! O ¿Qué? Dejarle A Harennauer A Harennauer ¿Le daré alguna flecha, tío? ¿Llegará hasta aquí o no llegará? ¿Llegará hasta aquí? ¿Llegará hasta aquí? ¿Llegará hasta aquí? ¿Llegará hasta aquí? ¿Llegará hasta aquí o no llegará? 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 ¿Dónde está mi sangre? ¿Dónde está mi sangre? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi sangre o no llegará? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi sangre? A ver, ya la tenemos, recupero. A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos esto, tío. ¿Qué se me ocurre a mí aquí para matarlo? No, no. No, no. No, no. Pero es que son muchos, tío. Están los tres ahí. Uno con Asha, otro con Alabarda. El del Asha me lo puede haber cargado. Lío, tío. ¡Huyuyuyo! ¡Hostia, hostia, tío puta! ¡Cabrón! ¡Cómo revienta! ¡Cómo rebaña! ¡Madre mía! ¡Más de hace con el momento! ¡Muerte, cabrón! ¡Primer hijo de puta muerto, tío! ¡Primer hijo de puta muerto! ¡No sé cómo el segundo! ¡Vamos a traerlo para allá! ¡Vamos a traerlo! ¡Ahora voy a subir yo, cabrón! ¡Ahora voy a subir yo para arriba, hijo de puta! ¡Ahora voy a subir yo para arriba! ¡Ahora no podéis subir, ¿no? ¡Ahora voy a coser aquí a flechazo, hijo de puta! ¡A ver qué dice aquí! ¡Visiones de combate a distancia! ¡Eso ya lo sé yo! ¡No hay falta que me lo digáis! ¡Ahora voy a subir yo para arriba! ¿Cuántas flechas tengo? ¡87! Vale ¡Un momento! ¿Y esto? ¿Que hay algo? ¡Ah, mira que el hijo de puta puede subir por aquí también! Hijo ¿Eso qué es? Hijo de puta, tío Mamá vergas Pero esto Venga, venga, chavalito Bueno, ahora les sigo agravando cuando esté muerto porque voy a tardar un poquito, ¿vale? ¡Muerte, hijo de puta! Losa de titanita, hijo de puta Has reventado, cabrón, tío Has reventado, tío Sé lo que tenía que pasarte, de reventar, cabrón Soy chorzarto de hipopótamo, tío Me he quitado ahí Me he quedado sin frasco de estos, tío Me he quedado sin frasco de estos A ver Coño Está viendo desde allí arriba un objeto, tío ¿Se puede coger? A ver A ver, a ver, a ver, tío A ver aquí Bendito sea el sol Bendito sea el sol Un eclipse Fragmento de estos ¿Hay algo más por aquí? ¿Hay algo más por aquí? ¡Ay, por ahí no se puede, tío! Por ahí no se puede ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pues nada No habrá ningún objeto más ¿Aquí entré? No Aquí no entré ¿Por qué tendremos que ir por aquí? ¿O por...? What the fuck Vale Tenemos que saltar a la jaula esta, ¿no? Aquí esto tiene que ser algo bueno, ¿no? Ah, mira, pilares divinos de la luz Vale Uff Uff Hijo de puta, tío, cabrón Maricón Me cago en tu puta madre Mira, mía, 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 mía Está aprovechando de mí que no puedo darle, tío Está aprovechándose de mí, hijo de puta Gema bendecida Uy A tomar por culo te has ido A tomar por culo, chaval A ver aquí que puedo coger Ahí se podría saltar No sé No sé dónde tengo que ir ahora A ver, algo tiene que haber en algún sitio Uff Uff No va a haber nada Tiene que haber algo aquí arriba, tío Tiene que haber una escalera o algo 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 tiene que haber Ahí, ¿no? Coño Las putas vigas estas me tocan los cojones Mira, aquí están las escaleras Es que en un muro te fíes bien Descender Vale Tiene la cadena para atrás Bendición divina Titanita centella Ah, mira al amigo este, tío Mira al amigo este Pum Ay, ¿qué te pasa? No puedes darme, ¿no? Pues lo siento mucho Te voy a matar Mierda, he fallado una flecha Y me voy a quedar sin flechas para matarlo Tendré con 15 flechas Ve ahí, tranquilito a la cabeza Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí Mira, en el ojo Entre ojo Y ojo Pum Sí, 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 me sobra, me sobra, me sobra, me sobra Me sobra, me sobra Hijo Hijo Venga, la última Ah, no, una más Pum Pum ¿Cuántas almas me da? ¿Cuántas almas me da? 5.000 almas Y ha dejado allí un objeto, creo El hijoputa El hijoputa, tío El hijoputa, tío ¿Noguerita o algo? ¿Esto es donde daba, tío? ¿Esto es donde daba, tío? Ah, vale, aquí creo que fue donde me cayó Aquí No, no sé dónde era ¡Coño! ¡Coño! ¡Tío! Me cago en tus muertos, tío Hijo de puta A la puñada te den en los pulmones Tío Tío Veía aquí una ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Ah, mira, aquí esto Que esta mierda, tío Puñalada Trapera, chaval Puñalada trapera Y ahora aquí recupero ¡Ande vas! Bueno, ya ha caído Han caído cuatro caballeros de Lothric De estos hijos de puta, tío Vamos a ver ahora qué pasa por aquí Tiene que estar ya Lothric Porque no vea todo lo que había aquí No vea todo lo que hemos llegado Para llegar hasta Lothric Desde el principio que estaba la muralla de Lothric Que estaba cortada Bajábamos hasta que hemos llegado otra vez aquí No vea Los dragones protegiéndolos Los caballeros Los monstruos Estos gigantes que hayan por ahí, tío Aquí han muerto mucha gente Hay muchas manchas de sangre No me digas que van a ser una gárgola, tío Vista magnífica Mecanismo delante, por cierto, Vigor ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Abajo levantar, dice ¿Qué? ¿Otro ascensor? Ahí viene, tío Ahí viene A ver qué hay A ver qué hay Algo bueno Losa de titanita No mereces esto Tú sí lo mereces, ¿no? Tú sí lo mereces, cabrón Puto mensaje, muchas veces se trolea, ¿eh? Tienes que fijar siempre No tenéis por qué fijar siempre los mensajes Ah, qué canario, un momento A ver Aquí tiene que estar Una hoguera, ¿no? Tío, ¿está va la hoguera? Ah, sí, mira, mira, mira Aquí está la hoguera ¿No? Aquí está la hoguerita ¡Oguerita, hoguerita! ¿O me saca ya directamente el Lothering? No, no Algo No, no Antes de... Tiene que haber para invocar Antes del Lothering, ¿no? Coño Me cago en la puta No hay para invocar ¿Qué pasa? ¿Nadie ha llegado aquí al Lothering este, o qué? Levantos para allá, ¿eh? Ah, vista magnífica Mecanismo adelante, por cierto, Vigor No se puede invocar aquí a nadie Tío, no hay nadie para invocar Tío, no hay nadie para invocar El Lothering tiene que estar aquí ya en Lothering En cuanto salga, saludo a este hombre A ver Esto me lo quito, esto me lo quito Esto Me lo quito, esto me lo quito Esto me lo quito Y me equipo Esto ¡Bueno hombre! ¿Va a venir o no va a venir? Aquí viene el buen hombre Vamos por ellos, ¿no? Por nada, jefazo aquí que sale la intro Otro contendiente ostinado Welcome, unkindled one Perloiner of cinders Mind you, the mantle of lord interests me none The fire linking curse The legacy of lords Let it all fade into nothing You've done quite enough Now have your rest Vale, vamos a ello, ¿no? Dios, ¿o qué es? Mucha gracia, amigo La has metido ahí una puñalabuena Vengo yo, vengo yo, vengo yo ¡Estoy ha muerto! ¡Estoy ha muerto! Venga Ahora hay otra parte, ¿no? Pero no puede ser tan fácil, vamos A vender al otro mongolo Los dos paralíticos, tío Los dos paralíticos, tío Querido hermano Estoy en camino ¡Ay, qué asco de uña de a mano que tiene! ¡Ay, qué asco de uña de a mano que tiene! ¡Qué cabrón, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Y si me mata, ¿tengo que repetirlo de nuevo completo o qué? Vamos ahí Venga, venga, venga ¡Estoy ha muerto! ¡Estoy ha muerto! Hijo de puta, tío Teníamos que haber matado antes al enano Ese asqueroso que tiene en la espalda, tío Venga, me quita la mitad de la vida, tío Venga, ya No lo dejes que se escapen ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué campeón eres, tío! Eres un puto crack, tío Eres un puto crack, chaval Eres un maquina Qué crack eres, tío Muchas gracias, caballero Muchas gracias, caballero Pues nada Parece que vamos a dejar aquí el vídeo, ¿no? Bueno, vamos a entregar a cenizas Vamos a entregar... Bueno, sí, porque por aquí no hay nada, ¿no? Ha muerto el hijo puta este y ya está, ¿no? Pues nada En el próximo vídeo continuaremos, chavales Me hemos cargado aquí un par de jefitos Adiós Y ya está, no hay nada, ¿no? Gracias, caballero Y ya está, no hay nada Y ya está, no hay nada No hay nada